En el día de hoy, el camarada Majul y Rossi llevaron a un encuestador y presentaron un estudio que habíamos visto antes y es que miran este nefasto canal de la nación. Yo lo hago por cuestiones de plata porque si no, no lo miro ni en pedo. Pero bueno, en este mismo Majul se había encargado de mostrar un estudio, pero justamente se olvidó de un caso. El caso de que Emilei estaba ganando solito y ahora se lo presentaron. Por arte de magia volvió. Mirá. Claramente las bases electorales del peronismo en el conurbano. ¿A qué le estás sacando? Sí, le estás sacando ahí y si nosotros lo medimos de forma regionalizada, por ejemplo, su intención de voto, en el lugar del país que tiene menos intención de voto es Ciudad de Buenos Aires. Que parecería ser, uno pensaría a priori que bueno, él surge en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano está llegando en algunos lugares prácticamente al 30% de la intención de voto. ¿Le está ganando al principal candidato del Frente de Todos, que no sabemos quién es? ¿O a Cristina le está ganando? Hoy en día, Emilei, nosotros estamos midiendo una gran paso. Y Emilei, en soledad, tiene más votos que la sumatoria del Frente de Todos. Bueno, y a ver, respondeme esto. O sea, si el domingo próximo tuviera que... Esperá, esperá, ¿cómo, perdón? ¿Que Emilei solo...? Solo, hoy en día, según nuestra encuesta, tiene más votos que la sumatoria del Frente de Todos. Acá tenemos que destacar... Claro, en la violeta y la sumatoria del Frente de Todos es la celeste. Si el domingo tuviera que votar... Ahí está, mirá vos. Tenemos la sumatoria de Juntos por el Cambio con 27. En ese momento la estábamos midiendo también a María Eugenia, que también estaba sumando en esta sumatoria. Milley, 26% y el Frente de Todos, 23%. Es la segunda medición que hacemos al Frente de Todos sin Cristina. Pero ahora se interpreta que María Eugenia no va a competir. No me bajé, no me va a competir. ¿Y dónde fueron los votos de María Eugenia? Primero, los votos no son de nadie. Bien, un 1 de diferencia con Cambiemos. Está bastante bien. Básicamente es parte técnico. Así que Milley ganaría la primera vuelta o estaría ahí nomás con esta encuesta. Todo depende de que sí le cuidamos bien los votos. Esta misma es del mes actual y salió hace como 20 días por ahí. Majul mostró un par de escenarios de esta encuestadora y justo por casualidades de la vida se olvidó de mostrarla. Y ahora por orden espontáneo volvió a esa encuesta. Volvió y lo domó en vivo. Se la habrán traspapelado con los sobres. No lo sé. Tal vez. Pero por eso no se mostró impresionado como lo hizo el camarada Rossi y quiso cambiar de tema rápido porque ya la conocía la encuesta. Ya la había visto y la omitió. Después voy a hacer un video sobre esto de lo que hizo Majul el otro día porque mostró unas encuestas en donde no nombraba a Milley sino libertarios o la libertad avanza. Pero se olvidó de esa. Interesante. Pero bueno, este encuestador muestra lo que todos vemos en las calles. Gana a Milley por amplia diferencia. Y el fenómeno candidatos de Milley, por ejemplo, en las provincias es otra historia. No sé qué pasa ahí. Para mí que es solo el fenómeno Milley nada más. El resto no ni pincha ni corta. De última, si nos equivocamos lo veremos en un par de meses y listo. ¿Qué sé yo? ¿Se soluciona el tema este con las elecciones? ¿Y si lo inflamo al pedo o no? No sé. Probablemente no. Pero bueno, también encuestas de Jacobi dan, por ejemplo, muestras de que el dirigente con peluca tiene mayor imagen positiva que el resto. Tiene la mejor imagen positiva de Argentina, básicamente. El siniestro se cae a pedazos y Bullrich está bajando con respecto hace un par de meses. Esto en la encuesta de Jacobi que es de Patricia. Punto para Milley y Chao Larreta. Hasta ahora Milley no muestra parte de su equipo. Pero el día de hoy con el pelatero dijo que su candidato a gobernador es hombre. O sea, digamos, no es Marcela Pagano como se viene diciendo. Y tampoco es Nahuel Sotelo de la legislatura de Buenos Aires. Pero bueno, ya falta poco así que lo dirá en unos pocos días.